En un terrible restaurante, los comensales deben degustar el plato frente a ellos hasta que llegue el momento de que se vayan con Diosito. Conforme las personas pasan por esta mesa, los platillos te hacen cada vez más extraordinarios y sobre todo, enfermos. Comenta qué harías si estuvieras en esta mesa y si tú probarías los platillos exóticos que les ponen frente a ellos. Así que, así te cuento, Next Flur. Todo comienza con un pelón viendo directamente a nosotros, como si solo con su fría mirada pudiera ver nuestras almas y supiera que estamos detrás de la pantalla. Aunque rápidamente nos damos cuenta de que en realidad está viendo lo que tiene frente a él, que se trata de un enorme platillo sobre un plato metálico. Podemos observar que el platillo es grotesco y se conforma de una extraña carne gigante de animal desconocido, sazonado con hierbas, uvas y aderezos extraños, que seguro más de uno se encuentra viendo el alimento frente a sus pantallas, tal cual el pelón de antes. En ese momento, el pelón toma un gran trozo del platillo y comienza a comer desesperadamente junto a un grupo de trajeados, mismos que también comen del gigantesco platillo, como si no hubieran comido en tres días seguidos. El grupo se encuentra rodeado de meseros, mismos que, conforme los recipientes quedan vacíos, vuelven a llenarlos con alimento o bebida. El grupo de trajeados come aún más rápido y parece que eso no es suficiente para saciar su hambre. Así que en ese momento los meseros sirven frente a ellos los siguientes platillos, que se tratan de mismas carnes de cerdo, pero ahora incluyendo algo más exótico, como crías de león bañadas en salsa de caramelo. También le sirven carne de la madre león, e incluso sobre la mesa colocan la cabeza de la misma, como un adorno muy extravagante. También sirven carne de borrego, y al igual que con la leona, colocan su cabeza entre una cama de lechuga, por si alguien se la quiere comer. Aunque en principio, ambas cabezas son solo de adorno. Todos en la mesa continúan comiendo como si no hubiera un mañana, hasta que los meseros continúan sirviendo alimentos cada vez más exóticos, e incluso un poquito crudos y desagradables. A una mujer en la mesa le desagrada un poco esos platos, y todavía le sirven una cría de león en su plato vacío. La mujer no lo come, y por algún motivo, el piso de madera bajo la mesa, comienza a rechinar, como si el mismo no aguantara tanto peso sobre él. Todos en la mesa continúan comiendo, pero el rechinido cada vez es más fuerte, y se empiezan a preocupar un poco. El pelón, que ya se encontraba fuera de la mesa, mira toda la escena expectante. En ese momento, el piso termina por derrumbarse, y toda la gente que estaba sobre él han desaparecido, cayendo hacia abajo junto con todos los alimentos, y obviamente junto a la mesa. El pelón toma un teléfono ahí, y solamente da una orden, diciendo, Siguiente piso por favor. Todos en el restaurante comienzan a bajar las escaleras hacia el piso de abajo, y por el hoyo que quedó en el suelo, van bajando la lámpara de este fúnebre restaurante. Los comensales han quedado llenos del cemento de la construcción, pero rápidamente los meseros corren a socorrerlos, y comienzan a quitarles toda la suciedad con unos plumeros. En cuanto ya están un poco limpios, los meseros les llevan más cómoda, porque la anterior ha quedado llena del polvillo de construcción. Todos comienzan a comer muy rápido nuevamente, como si no hubieran comido nada de lo de antes, y los meseros, retomando donde dejaron las cosas, comienzan a llevarles animales cada vez más exóticos. Podemos ver un armadillo, un animalito que no sé qué es, un venado entero, aún con la figura animal, y lo más extraño, la cabeza de un gran rinoceronte. Todos los clientes comienzan a tomar los alimentos, y a comer de todo por más exótico que esto sea, comen como si no hubiera un mañana. A la mujer de antes, que ya no quería más alimentos, están por servirle una salchicha de burro, y ella no la acepta por el asco que le produce. Aunque aún así, el mesero le termina sirviendo comida sin importar lo que ésta quiera. Pero la chica no la consume, y a pesar de que todos los demás siguen comiendo sin parar, se vuelve a romper el suelo, y todos vuelven a caer. Aunque por algún extraño motivo, las dos veces que cayeron, ella ha sido la única que no se ha manchado de los restos de polvo que desprenden la construcción. El pelón nuevamente ordena a todos que vayan al siguiente piso, y la escena de antes se repite, como si fuera de lo más normal que eso suceda en ese extraño restaurante. Cuando van preparando toda la fachada en ese piso, enseguida se vuelve a caer la mesa por el piso, rompiéndolo nuevamente, y sin dejar que comieran ni una sola cucharada de comida. El pelón ordena que bajen rápido, pero cuando llegan, el piso comienza a crujir, así que el pelón inteligentemente les dice que esperen, y mejor preparen todo abajo, para que así cuando la mesa caiga, ya tengan todo listo abajo y puedan comer rápidamente. Ellos bajan y preparan todo, incluso hasta comienzan a tocar música clásica como en los anteriores pisos, y tienen los alimentos ya emplatados, listos para ser degustados. Pero el piso no se cae, y la gente arriba como si fuera una competencia, comienzan a comer todo lo quedó sobre la mesa, sin importar que los alimentos estén llenos de cemento, o si son de alguien más. La chica que no quería comer más, misma que por la caída esta última vez se manchó del polvo de muro, creyendo que ha sido por su culpa las anteriores caídas, comienza a comer los alimentos que le habían servido, y hasta le roba los suyos a la doña de al lado. El pelón se encuentra expectante abajo, esperando a que la gente caiga al próximo piso, y justo en ese momento, los comensales caen fuertemente al próximo piso. Pero esta vez ha sido tan fuerte, que no caen al siguiente del siguiente, sino que caen sin parar en ningún piso. Y conforme van cayendo, la velocidad y fuerza con la que rompen cada piso va en aumento, haciendo imposible que se detengan en algún piso. Junto a ellos, la lámpara que los iluminaba cae a la misma velocidad, y todos los trabajadores del restaurante miran como continúan cayendo piso por piso, a excepción del pelón. El pelón trajeado mira hacia nosotros nuevamente, como si pudiera ver que lo estamos expecteando, y sin preocuparse de la escena que está viviendo frente a él. Tal pareciera que el pelón está muy acostumbrado a que eso sucede en su restaurante, que ni siquiera se preocupa por nada, más que en ver hacia donde nos encontramos nosotros. Y así termina la peli. Yo la verdad no le entendí mucho a esta cosa, pero deja en los comentarios a qué conclusión llegaste tú. Dime si tienes alguna idea de que se pueda tratar. Estaré fijando el comentario más original, o que de su mejor teoría, los voy a leer a todos. No olvides activar la campanita, y bueno, ahora mismo estás viendo a la gente que ha comentado en los anteriores vídeos. Tal como ellos, tú también puedes aparecer acá, solamente comentando y activando la campanita del canal. Sin más que decir chicos, nos vemos en el próximo resumen, y muchas gracias a todos por el apoyo que últimamente me han estado dando. ¡Gracias!